Soy César Aldama, El Minuto del Ángel. El 4 de junio detuvieron en Sacramento, California, con cargos de pornografía infantil, violación, abuso de menores, entre otros, a Nason Joaquín García. Y para entonces ya sabíamos que era el principal líder de la iglesia a la luz del mundo. Y era famoso, porque unos días antes de eso, hasta la secretaria de Cultura Alejandra Frausto tuvo que salir a medio explicar por qué se le había concedido el Palacio de Bellas Artes a un festejo convocado en honor de este sujeto. ¿Se acuerda? Nos quedó claro que Nason tiene muchas relaciones con políticos. Ahora la CEP tuvo que salir a desmentir que se hubiera autorizado el uso de 62 escuelas para albergar gente de esa iglesia que en estos días de agosto realiza su festejo más importante conocido como la Santa Cena y que reúne a más de 500 mil personas en Guadalajara. Bellas Artes, Cultura, CEP, diputados y senadores se han deslindado, pero quien no se zafa es Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que reconoce su amistad con Nason y da facilidades para los festejos de su iglesia, los cuales son agradecidos abiertamente. ¿Será que alguien va a investigar esos vínculos o vamos a seguir fingiendo que aquí no pasa nada? Opina.